Adiós. 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 ¡Gloria a Dios, hermanos! ¡Gloria a Dios! Ya estuvimos adorando a los poritos poderosos, hermanos. ¿Quién se goza con los poritos? ¡Amén! Bueno, pues ahorita vamos a pasar, hermanos, a ver el tiempo de adoración. nos olvidemos de nuestros hijos hermanos nos olvidemos de nuestras cosas nos olvidemos de nuestro espíritu con el Padre le podemos hablar con él hermanos le podemos poner nuestras cargas le podemos pedirle a otras legras si usted no tiene cargas o no tiene problemas no le adiós hermanos aún conecte si le dices las gracias con esta franquilla pero usted tiene cargas cuando use este servicio use este pequeño momento de la oración hermanos para buscar su presencia con un corazón sincero hermanos díganle lo que usted necesita lo que usted anhela hermanos si usted quiere más hermanos de este momento hermanos por ver si está lanzando hermanos a hacer la guitarra hermanos aquí es provocado de ser hermanos que hace que este lugar se transforme en un lugar de oración hermanos deja de ser cuando parece hermanos cuando los adoradores se unen hermanos de nuestro espíritu porque yo sé que todos nosotros somos adoradores hermanos hay unos que además debemos estar mirando a saber que pasa pero gracias hermanos a la fe hermanos con los que uno se une y empieza a adorar hermanos y empieza a tocar los corazones aun de aquellos hermanos que no lo adoran porque porque no hay nada que se pueda resistir a la presencia yo quiero más de ti yo quiero más de ti y cada día seré más como tú yo quiero más de ti quien anhelo realmente hermano sentir más esa presencia quien anhelo hermano más del Espíritu Santo quien está en tu presencia quien está cansado quien está en tu rutina como predicador y yo quiero más de ti para que crezca quien en realidad tiene algo diferente para que es que venga este lugar que hacer aprovechemos estos momentos hermano y el camino y el camino a la paz que la sanidad no solo aquellos que lo dejaste entrar no pueden sentir en todo el Espíritu en el abrazo del Padre hacia mi toda mi corazón y el pueblo para que crezca la paz Estamos escuchando nuestra fuerza. Estamos batallando y Él lo sabe. ¿Cómo podemos recibir más? ¿Cómo podemos crecer si no le damos la oportunidad de que grande, de que mueve nuestro corazón? ¿Cómo podemos recibir más? 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 porque si no es por su misericordia nosotros tal vez tal vez con respirar con respirar pero él aún nos ama él aún nos ama y él aún tiene misericordia cada uno de nosotros es por eso que está misericordia tenemos que usar totalmente y único para reconocer para reconocer para reconocer su vida aunque a su pueblo porque aunque a su pueblo se lo haya tomado él aún nos ama su alma entiende el mismo propósito el mismo deseo desde el principio de que le buscamos 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 ese remanente por llevar un día a día de tu vida por el cual un día a día de tu vida para llevar a las bolas de tu orden de que le buscamos esa promesa por el que le buscamos por el que le buscamos por el que le buscamos hay recompensa por adorarle hay recompensa por servirle hay recompensa por fiarnos ante él que en el nombre de él hay recompensa nada nada de lo que usted o yo hagamos nada de lo que usted o yo hagamos este balde hay un plan un propósito y lo verán tus ojos lo verán pero también tenemos la recompensa de los impíos porque dicen que como el pastor aparta las ovejas de los cabritos así siguen los pantalos que siguen a nosotros los viejos de los impientes los adoradores de los que no adoraron de los creyentes de los que no creyeron de aquellos que sirvieron de los que no sirvieron aquellos de los que aún le siguen amando y le siguen buscando ser separados de aquellos que dejaron de hacerlo que dejaron de buscarle con tu beso y él es digno él es digno 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 de todo corazón él es digno de todo el avanza él es digno que todo corazón subite su presencia él es digno de que toda rodilla se doble él es digno de que toda lengua confiese que él es el Señor que se cobre rey de rey el Santo de Israel el que es la que es y el que ha de venir que en un poco de breve de tiempo en un poco aparecerá con gran gloria en las nubes para recompensar ese sacrificio ese precio que usted está pagando va a tener una recompensa de parte del Señor es por eso en cuanto tenga la oportunidad de adorarle adórenle en cuanto tenga la oportunidad de amarle ámelo en cuanto tengamos la oportunidad de obedecerlo redescámosle en cuanto tengamos la oportunidad de reconocer que sin él no somos nada reconozcámosle por los siglos de los siglos porque entre hay gran recompensa tanto para el bueno como para el mal tanto para aquel que sufre tanto para aquel que es perseguido por causa de su nombre por causa de su palabra como para aquel que la desecha hay recompensa hay recompensa y creo que hoy usted y yo no estamos rechazando nada de lo que el Señor está haciendo por nosotros sino que nos doblamos nos quebrantamos reconocemos que él es el todopoderoso que él es nuestra fuerza que él es nuestro diario vivir no crea no crea que porque usted está muy vigoroso usted tiene muchos bienes usted tiene mucho conocimiento no es por eso es porque aún sigue la misericordia de Dios en pie para usted y para mí para que le adoremos para la que reconozcamos a él sea toda honra toda gloria y para nosotros